Ajá. Entonces, en este caso yo pensé que todos terminaban máximo a las 15.30. Todavía tengo alumnos que están con el examen por problemas de internet, pero bueno, todavía los tenemos ahí. Si no, pues le pensaba avanzar en teoría porque tenemos unos eventos muy importantes que ustedes incluso hoy en la práctica, que es segmentación, van a ver algo muy característico y que eso nos permite pues empezar a integrar todos los eventos de esta fase. Y no nada más de ellas, sino también de lo que ya vimos correspondiente a todos los ciclos sexuales. Ajá, porque si se fijaron, pues los vimos y de diferente, desde insecto, después vimos anfibio, vi uno que era el de aves y el de mamíferos. Y en mamíferos, pues está característicamente los dos, tanto menstrual como estral. Entonces, eso es de suma importancia. Ajá. Bueno, para este caso tenemos algo importantísimo. Si ustedes, por favor, le dan una leída a sus notas de toda la clase que vimos la semana pasada, para que el miércoles vayamos integrando todo. Si ustedes se fijaron, empecé con erizo y con él nos fuimos pues viendo toda la participación de las gamonas, la activación de la obótida. En el caso del erizo quedamos que era una obótida porque ya había emitido los dos cuerpos polares. Y empezamos llevando a cabo la reacción agrosómica. Estos fenómenos de la fertilización no nada más, bueno, en qué consiste morfológicamente. Ustedes las tienen también quien los desencadena, ¿de acuerdo? Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, tenemos que podemos morfológicamente describir esos fenómenos, pero también sabemos quién los está desencadenando. Eso es lo importantísimo. Sobre todo ahorita, si analizamos ese tipo de fenómenos en organismos que se encuentran en zonas donde hay una gran cantidad de contaminantes, ahí nos vamos a dar cuenta cómo hasta esta fase va a ser afectada en esos organismos y lamentablemente la población disminuye. Entonces, de acuerdo con ello, pues sí, debemos de considerar los elementos que los están desencadenando. Si ustedes se fijaron, en el caso del erizo jamás vi el punto número dos. Ese no, ese lo salté y me fui hasta el número tres. ¿Por qué el dos no? Porque dijimos que en el erizo las obótidas tienen la característica que antes de la ovulación ya emitieron los dos cuerpos polares. Esto es, ya terminaron las dos divisiones meióticas, ¿de acuerdo? Entonces, es un organismo muy especial, muy importante en ese sentido y de acuerdo con ello vamos a observar. Posteriormente nos fuimos. Bueno, para que se llevara a cabo la reacción… Profesora, disculpe que la interrumpa, ¿me podría aceptar? Ah, ya me aceptó. Gracias. Ándele. Entonces, de acuerdo con ello, vemos que en el caso de la reacción acrosómica vimos quién la provocaba y dijimos que era cuando el espermatozoide, la membrana del espermatozoide se ponía en contacto con la gelatina. A partir de ese momento entraba yoncalcio del medio y eso provocaba la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana externa del acrosoma. Esa fusión se abría a un poro a través del cual salía enzimas. Es una de ellas, la hialuronidasa, que era la enzima responsable de poder llevar a cabo la lisis de esa gelatina y abrir camino. Pero también observamos que inmediatamente había un intercambio iónico. Entraba sodio, salía hidrógeno e incrementaba el pH intracelular. Ese pH intracelular del espermatozoide se provocaba que se polimerizaran las moléculas de actina que dijimos que estaban entre la membrana del núcleo y la membrana interna del acrosoma. Cuando se polimerizan, ¿qué hace? Pues forma microtúbulos, haciendo que esa membrana interna del acrosoma se eleve y me forme lo que es el filamento acrosómico. Con ello, expone a la bindina que la lleva en la parte apical de ese filamento acrosómico. Y como resultado, esa proteína bindina es especie específica, de tal forma que sus receptores los va a tener en la cubierta primaria, que es la cubierta vitelina. Y dijimos también que particularmente en el caso del erizo, pues había una característica. Y era el hecho de que cuando se unía con los receptores de la cubierta vitelina, también esa membrana interna del acrosoma, pues llevaba adherida lo que era otra enzima, que era la acrosina. Esa no difunde de tal forma que cuando se ponía en contacto la membrana del filamento acrosómico con la cubierta vitelina, porque hubo reconocimiento entre la bindina y los receptores, en ese momento se ponía en contacto también esa enzima, que es la acrosina, con la cubierta vitelina. Y en ese momento era cuando la puede alisar, porque dado que no difunde. Entonces, de esa forma abría ya el camino para que el filamento se acercara a la membrana de la obótida. Y la obótida, ante ese contacto con esa membrana del filamento, respondía, ¿cómo respondía? En ese momento, cuando se pone en contacto, entra yon calcio. Y vamos a observar primero, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que entraba era yon sodio, y ese yon sodio polimerizaba la actina que se encontraba en lo que denominamos como citoplasma o la capita de citoplasma cortical. Dijimos que ahí había moléculitas de actina. Bueno, pues ahorita cuando entró el yon sodio, polimerizó y eso hace que se eleve la superficie de la membrana de la obótida, provocando la formación del cono de fertilización. Esa entrada yon sodio también dijimos que incrementaba la permeabilidad capilar. Ajá, entonces vamos a observar cómo ese potencial de membrana cambiaba de menos 70 a más 20 milivolts. A ese cambio de ese potencial de membrana se le denomina como reacción cortical primaria. Ajá, entonces ese cambio de potencial de membrana dura segundos, pero con esos segundos la obótida impide que entre más de un espermatozoide. Ajá, y ahí es cuando viene la reacción cortical secundaria. De acuerdo con ello, vamos a observar. Viene el segundo bloqueo, ¿de acuerdo? Pero dentro de todos estos fenómenos viene uno muy importante, que son movimientos ovoplásmicos. Ajá, de tal forma que para el miércoles que nos dé tiempo de llevar a cabo toda la revisión de movimientos ovoplásmicos, a partir de ese momento vamos a observar cómo esa célula huevo como consecuencia de su activación modifica la posición. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando se llevó a cabo vitelogénesis, pues había un gradiente de vitelo, de polo vegetal a polo animal. Había dos gradientes de ribosomas y mitocondria, de polo animal a polo vegetal. De esa forma teníamos una organización, pero ahorita por la activación provocada por el espermatozoide, va a sufrir un reacomodo los citoplasmas. Entonces, pues ahí lo tenemos muy heterogéneo, porque por toda la información que almacenó. Entonces, aquí vamos a observar estos movimientos ovoplásmicos. Ellos van a ser muy importantes y ustedes lo ven ahora en clase de laboratorio. Es importantísimo cómo vamos a ligar esos movimientos ovoplásmicos con la segmentación que se va a ver hoy en el laboratorio. Entonces, de acuerdo con ello, observemos. En el caso de estos movimientos ovoplásmicos, lo vamos a llevar a cabo característicamente en ovocitos, o en el caso del erizo también, en ovocitos que tienen un pigmento de forma natural. ¿Qué organismos conocen ustedes que tenga ovocitos con un pigmento? ¿Anfibicos? ¿Cuál, Eduardo? Millonable. ¿Mander? ¿Anfibios, profesora? Claro. ¿Se acuerdan que en el caso de anfibios lo vimos en vitelogénesis, como en ese momento los granulitos de pigmento se distribuían solo en el polo animal? Entonces, anfibios es uno y muy, muy importante. Lo vamos a revisar, pero también tenemos otros más. En el caso del erizo de mar, la ovótida también tiene un pigmento. Mientras que en el erizo, en el caso de los anfibios, el pigmento solo era en el polo animal. En el caso del erizo es en toda su superficie. Entonces, sí, es muy, muy importante esa particularidad. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar cómo resulta interesantísimo cómo se está llevando a cabo esos pigmentos. Sí, estoy viendo los mensajes de los compañeros, de acuerdo, que están haciendo el examen. Sí, no hay problema. Entonces, veamos. Entonces, ya tenemos característicamente lo que sería que estos movimientos ovoplásmicos los vamos a revisar en organismos que tienen pigmento de forma natural. Por ejemplo, tenemos anfibio, que me lo acaban de decir, un ejemplo de vertebrado. Tenemos un ejemplo de invertebrado que va a ser el erizo de mar. Y tenemos entre ellos dos un ejemplo de un procordado que es estiela, estiela o anfioxo. El de estiela tiene pigmento y nos da la misma distribución de citoplasmas que en el caso del anfioxo. Entonces, checamos el que tiene esa característica, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello vamos a observar esos movimientos ovoplásmicos es la tarea que les voy a dejar. Entonces, para el miércoles, entonces sí empezamos en punto la clase, por favor, ¿de acuerdo? Para poder concluir lo que sería la reacción cortical, que en este caso nos falta la reacción cortical secundaria, súper importante. Y también vamos a llevar a cabo los movimientos ovoplásmicos. Eso es muy importante. Nos vamos a dar cuenta que durante estos fenómenos de fertilización, muy interesantemente vimos un ejemplo, que fue el que les empecé a explicar, en el erizo, cómo el espermatozoide entra por el polo vegetal. Vamos a revisar también un vertebrado, que es el anfibio, cuyo espermatozoide entra por el polo animal. Ajá, hasta con una inclinación de 30 grados. Ajá, entonces ustedes vamos viendo la serie de fenómenos que se van desencadenando, quién los desencadena, pero algo importantísimo es el hecho de que cuando empezamos la clase pasada, que en el espermatozoide, su filamento se ponía en contacto con la membrana de la obótida, la obótida respondía con la formación de la elevación, que era el cono de fertilización, ya sabemos por qué, ¿de acuerdo? Dijimos que era la entrada de ionzodio que polimerizaba, el incremento de pH, polimerizaba esas moléculas de actina de la capa cortical, de ese citoplasma cortical que dijimos que no es invadido por vitel. Ajá, entonces de acuerdo con ello, vimos que en ese momento se fusionaron las dos membranas y tenía, se abría como una especie de un túnel a través del cual pasaba el núcleo del espermatozoide. Y dijimos que era el camino de penetración, porque él penetra, ajá, y en el polo animal encontrábamos en el caso del erizo, el pronúcleo femenino que era NC. Y acá por el polo vegetal estaba entrando el núcleo del espermatozoide haciendo camino de penetración. Durante ese camino dijimos que daba un giro de 180 grados y que los centriolos que iban hacia la parte posterior del núcleo ahora iban hacia el frente. Ajá, y otro de los cambios es si nosotros comparábamos el pronúcleo femenino de polo animal con el núcleo del espermatozoide, el núcleo del espermatozoide tenía un volumen muy reducido. Ajá, ¿esa reducción del volumen se debe a qué? ¿Qué provocó esa reducción del volumen del núcleo del espermatozoide? ¿La acción de las proteínas protaminas, profesora? Muy bien, muy bien. ¿En qué momento se llevó a cabo la participación de ellas? En la reacción agrosómica, en la fase agrosómica. Ajá, de acuerdo. Ajá. Ajá, pues aquí continuamos con ese evento. Allá se compactó. Aquí, durante ese camino de penetración, da el giro y la membrana del núcleo empieza a desaparecer. Ahí, bueno, se pone en contacto con el citoplasma de la obótida. Y en ese momento hay el intercambio de proteínas. Salen protaminas y yentran histonas. Entonces, al finalizar ese camino de penetración, el núcleo ha adquirido el volumen del pronúcleo femenino que está en el polo animal. Entonces, en este momento se le conoce como pronúcleo masculino, porque ya se transformó durante ese camino de penetración. Entonces, muy importante. Entonces, de acuerdo con ello, observamos que eso es sumamente importante. Entonces, aquí vemos como algo que utilizó durante un proceso que fue la transformación para espermatozoide y que se compactara la cromatina, ahorita regresa y se va a transformar ahora en un pronúcleo masculino, cuyo volumen del pronúcleo femenino y masculino, una vez que se transforma en pronúcleo, ya lo ya va a ser del mismo volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ya los dos pronúcleos van a llevar a cabo camino. Nada más el masculino llevó camino de penetración. Luego ya los dos llevan camino de copulación y luego camino de segmentación. Y ya se ubican en el centro para que ocurra el anfimixis y se puede establecer la diploidea característica de la especie. Y ya tenemos 2N, 2C, producto de la fusión de los dos pronúcleos. Ajá. Y ahí es donde decíamos que además de que se establece la diploidea, pues que también se estaba determinando el sexo en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observamos muy significativamente cómo no hay nada aislado, todo lo que ya se llevó a cabo lo vamos a ir utilizando paulatinamente. Ajá. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues esto es importante y lo vamos a terminar para el miércoles. Por favor, estos movimientos ovoplásmicos. Ajá. ¿Por qué? Porque con el reacomodo de ese citoplasma viene el establecimiento ahora de una serie de crecientes de citoplasma. Ahora vamos a tener una célula huevo con el núcleo en el centro y ahí nos vamos a percatar de otro cambio que se está dando. Y en el centro va a ocurrir ahora sí la siguiente fase que va a ser la fase de segmentación. Entonces, vamos a observar qué es lo que hace que esa célula huevo empiece a segmentarse. Pero lo primero fueron los movimientos ovoplásmicos. Ahora vamos a tener muchos citoplasmas de color dependiendo de qué área me va a dar. Entonces, esos colores que ustedes se aprendieron, ahora los van a utilizar. Por ejemplo, en el caso del laboratorio que ya empiezan con segmentación, ahí van a estar las áreas presuntivas órganoformadoras. Esas áreas que vamos a encontrar que son particulares para los diferentes organismos va a ser de suma importancia. Entonces, tenemos dentro de estos fenómenos de la fertilización que ahí tenemos el origen de esas áreas presuntivas órganoformadoras que van a ver hoy en el laboratorio. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la blástula va a estar constituida por áreas que tienen un determinado color dependiendo del citoplasma que le dio origen. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo. Entonces, ustedes ya no se lo van a imaginar. Ya lo van a conocer hoy cómo va a estar estructurada la blástula. Y bueno, pues ahí sí las blástulas van a tener diferente disposición de esas áreas presuntivas órganoformadoras. ¿De qué va a depender esa disposición de las áreas de estos movimientos ovoplásmicos? Nosotros podemos inhibir a los movimientos ovoplásmicos. Si los inhibimos, no va a haber ese reacomodo y nosotros vamos a alterar el desarrollo. Porque estos movimientos lo que hacen es establecen crecientes de citoplasma en la célula huevo. Y esas crecientes de citoplasma en la blástula durante la fase de segmentación me van a originar las áreas presuntivas órganoformadoras. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo cómo van a tener diferentes blástulas con diferente disposición de esas áreas presuntivas órganoformadoras. Por eso es, ya tengo los equipos, como quedaron ustedes, pues, estructurados para llevar a cabo las actividades. Con ello, ya tengo tanto equipos de en la mañana, de en la tarde. Entonces, ya no tengo ningún problema. Empiezo a organizar ya los ejercicios para que empiecen a trabajar. Entonces, eso es importante y fundamental. A partir de esta fase del desarrollo, que es la fertilización, empezamos con problemas. Entonces, a partir de este momento, no vayan a dejar de darle una repasadita. Y vamos a utilizar todo lo que se sintetizó en pre- y vitelogénesis. Para que vayan recordando, para ello tenemos las gráficas que vamos a empezar a llevar a cabo su continuidad ahorita con fertilización. Entonces, esa me la van a ir complementando. Cada fase que revisemos cuando la terminamos, generalmente al final yo le doy los cambios metabólicos que se llevan a cabo. Como consecuencia de eso, ustedes la van a ir integrando y con ello nos queda completito ya lo que sería fertilización. Pasamos a segmentación y ahí es algo muy importante. Vamos a ver cómo va a ir cambiando y los procesos del desarrollo que se van llevando a cabo van acorde con cada una de las fases del desarrollo. Entonces, vamos a observar cómo cada una de las fases se lleva a cabo eventos que me están propiciando que la siguiente fase pueda ocurrir. Entonces, por eso se dice que son secuenciales en el desarrollo, en el tiempo. No se pueden intercambiar y bueno, se debe a ello, que en cada una se está llevando a cabo unas actividades muy particulares. Entonces, aquí viene un trabajo en fertilización. Están los movimientos ovoplásmicos. Eso es lo importantísimo. Y con ello lo dejamos listo para empezar la siguiente fase, que es la fase de segmentación, cuyas características vamos a observar cómo son muy particulares. Y algo importantísimo es que, pues ya teniendo la célula huevo, vamos a ver qué hace que esa célula huevo entre a la fase de segmentación. Entonces, de acuerdo con ello, vamos a observar que tenemos eventos que nos están propiciando que continúe a la siguiente fase. Entonces, eso es lo importantísimo y aquí lo vamos a ir viendo. No hay problema. Entonces, de acuerdo con ello, esas son una tarea que es la de las gráficas. Esa la vamos a continuar. La iniciamos con todo el metabolismo de pre-vitelogénesis. La continuamos para la fase de fertilización, luego segmentación, gasturulación. Entonces, característicamente le hemos llegado hasta gasturulación, pero nos podemos ir hasta organogénesis. No hay problema. De ustedes depende. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, observemos listos con las tareas. Siempre la tarea fundamental que les va a servir para que puedan entender es la que dejo. Por ejemplo, les dejé el ciclo. Ahora les voy a dejar movimientos ovoplásmicos, pero para ello yo se los doy. No hay problema. Entonces, se los describo todo. No hay ningún problema. Y ustedes posteriormente me van a elaborar los modelos donde me demuestren esos movimientos ovoplásmicos. Entonces, es muy significativo. Ustedes se van a dar cuenta. Entonces, característicamente, los movimientos, por ejemplo, van acorde con los movimientos de los pronúcleos. Porque, por ejemplo, en el erizo tenemos pronúcleo femenino en polo animal, pronúcleo masculino en polo vegetal. Y los dos se tienen que mover para llegar al centro y que en el centro ocurra la anfimixis. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, en el caso de anfibios que entra el espermatozoide por el polo animal, pues los dos van a llevar a cabo siempre el masculino camino de penetración. Y ya los dos juntitos hacen camino de copulación y luego camino de segmentación que los lleva hasta ubicarse en el centro para que ya ahí ocurra la anfimixis. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, me pareció, bueno, sí lo he notado por las preguntas que les hago en clase, la participación de ustedes y me parece un grupo, pues, que ha ido llevando a cabo esa secuenciación. Entonces, bueno, pues, hay que dejar, no hay que dejar de darle una repasada a cada clase para que no vayan perdiendo esa característica de que pueden ir integrando. Ajá, entonces, de acuerdo con ello, bueno, la calificación la tengo ya para el miércoles, se la subo, ustedes checan, pero ya como un acuerdo vemos, todavía no termino de calificar el ciclo, pues, estoy con los dos grupos, entonces, sí, y les estoy indicando lo que les faltó, todo eso, entonces, teniendo las calificaciones del ciclo y ya teniendo la del examen, pues, ahí ponderamos, ustedes lo mismo lo pueden hacer, no hay problema, y ya tenemos la calificación. ¿De acuerdo? Ajá, entonces, de esa forma nos vamos a ir siempre, les digo que lo vamos a ir complementando a partir de fertilización, pues, ya empezaríamos a llevar a cabo ejercicios correspondientes a esa fase. Ajá, los ejercicios dependen del grupo. Ajá, entonces, no son los mismos ejercicios siempre. Hay algunos que les pongo en clase, esos trato de que sean los mismos mañana y tarde, pero, característicamente, los ejercicios que en algunas ocasiones me dicen, no, mejor sobre este aspecto, sobre ese aspecto se los planteo, no hay problema. Y vamos a tratar de que todos, por eso yo quería organizarlos en equipo, y, bueno, pues, ya están, no hay problema, para poder analizar los problemas y que todos estén enterados. ¿De acuerdo? Para que de esa forma vayan, pues, llevando a cabo lo que es esa integración que es lo fundamental. Ajá, entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues, el miércoles iniciamos en punto. Ajá, entonces, traten de conectarse, por favor, para que nos dé tiempo de llevar a cabo reacción cortical secundaria y llevaríamos a cabo también los movimientos ovoplásmicos. ¿Qué es lo que me interesa? Consigo, con estos movimientos ovoplásmicos, llevamos a los caminos de los pronúcleos, llevamos a cabo la anfimixis y, algo muy importante, pues, ahí se nos va a establecer la diploidía, que es fundamental. Movimientos ovoplásmicos es clave para el desarrollo, ajá, porque cuando se modifica la posición de citoplasma, vamos a observar cómo me establece, en el caso de los vertebrados, de todos los vertebrados, me establece la simetría bilateral. Ustedes se van a dar cuenta cómo se establece esa simetría bilateral. Muy diferente a lo que es el erizo de mar. El erizo de mar es un vertebrado, pero tiene la característica de que él y todos los huevos tienen, antes de que ocurra la fertilización, tiene una simetría radial, todos. Pero en el caso de vertebrados, nos vamos a dar cuenta cómo se establece una simetría bilateral. Resulta que el erizo, él tiene simetría radial antes de la fertilización y después, ya cuando es una célula huevo, tiene simetría radial. Entonces, vamos a observar la potencialidad de desarrollo que tiene esa característica, pero bueno, es una característica genética de sus organismos, que no la tenemos acá en el caso de los vertebrados, pero en vertebrados tenemos otras características muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma, se van a dar cuenta ustedes cómo tenemos en la fase de segmentación algo muy importante, pero está relacionado con estos movimientos ovoplánicos. Entonces, de esa forma, vamos viendo cómo un fenómeno, pues es importante para que el siguiente se lleve a cabo, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más, algo importante, movimientos ovoplánicos son los responsables de las áreas presuntivas organoformadoras que van a ver ahora cómo constituyen a las blástulas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante, es saber la relación de las diferentes áreas en las diferentes clases de vertebrados y vertebrados, como en el caso, por ejemplo, de erizo. Ajá, entonces, todo eso va a ser importante porque yo les he mencionado, erizo y anfibio son organismos que son la base para poder entender muchos procesos de biología del desarrollo y también de biología de la reproducción. Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues es importante considerarlos y ahorita lo estamos considerando en la fertilización, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo con ello, bueno, pues ahora sí, se conectan, por favor, con la maestra Carolina.